¡Halo chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Emilio y vamos a divertirnos un rato con Guardian Tales. Ya estoy aquí en el juego. Voy a terminar lo de... Eras una vez, que a mí nunca me había parecido, pero... Parece ser que ya lo hubo. Yo no me había enterado. Ya lo... Ya lo tuvo el juego. Pero no sé si es que han añadido más cosas, nuevas cosas. No lo sé. No lo sé realmente. Voy a darle al modo historia. Me falta esta última. Ya he conseguido claramente... Los tickets que nos faltan, porque al final he gastado la energía. Los cafeses esos que me faltaban. La guerra de las estrellas. El retorno del invasor. Mola, mola esto. La verdad es que me ha molado, me ha molado. Pero bueno, es del evento. No sé si esta es la parte nueva, la última misión o qué, la verdad. Ya, ya pensé que era lo nuevo, porque nunca me había parecido. Pero bueno, si nos dan ahí bastantes premios. Vale, tengo que dispararle. Pulsándole aquí. ¿La he pifiao? ¿Porque no ha sabido? ¡Corten! Bien, Eugene, muy bien. Tan apasionada a la vez tan elegante. Eres más invasora que humana. ¿De verdad? ¡Oh, oh, oh! No es nada digno de elogio. Los directores con talento saben apreciar a los actores con talento, a diferencia de ciertas personas. Vaya, 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 vaya. Bueno, eso es todo para esta escena. Equipo. ¡Sí, señor! ¡Dale un masaje a Eugene y preparos para la siguiente escena! ¡Sí, sí, señor! Vale, vamos a coger primero de todo las moneditas. Tranquilo, güey, que no me voy a ir a ningún lado. Aquí nada. Aquí nada. No parece que pueda coger nada. ¡Qué pesadez! ¡Dios! ¡Ay, Dios! Parece que aquí no hay nada oculto. Vamos a hablar con este. ¡Esto es ridículo! Vamos, por si no... ¿Sabes cuántas películas tarquilleras hemos hecho? No puedes tratarnos como a unos botones. Con Serge Bale. ¡Oh, vale! Me ha hecho el pienso de haber comprado el estudio de tu garaje. Asesinarle cualquier trabajo que creamos conveniente. Recordad, todos vosotros sabéis como un regalo para Eugene o preferíais que os despidieran. Ya me lo parecía. Espero que trasladéis todos vuestros equipos de forma impecable. Vale, vale, vale. ¿He sido claro? Clarinete, hombre. Clarinete. Guardián. ¿Entiendes por qué un papel tan importante como Darth Guardian? Debes ser mis admirados secretos. ¿Sacarmo? ¿No es así? Bueno, ya lo verás pronto. Vale, 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 vale. ¡Joder! ¡Qué guapo, tío! Un protagonista humano inaceptable. Un protagonista humano inaceptable. Inaceptable, pues toma, acéptame esta. Eso es para cambiar. Vale, ahí hay un orbe. Necesito derretir esto. ¿Te gusta la iluminación? ¿Qué tal si cambiamos el ángulo? Eso, derríteme el hielo. Ahí, que sufran. Hola, Megadark. ¿Qué tal, compañero? ¿Cómo lo llevas? A ver... Ahí. Y esto se tiene que derretir y ya sale. Perfecto. Mira, aquí tenemos dos moneditas que las he visto de casualité. Y aquí otra. A ver, estoy al cargo del... ¿Estás haciendo...? Pues que es cuando puedo. Debería haber entrado antes, pero tenía cosas que hacer. Vale, ¿podrías comprobar cuánta gente hay en el lugar ahora mismo? Cuenta el número de personas en la sala, en la sala de la izquierda y en la sala de la derecha. ¿What? Una cosa rápida, dime. Uno, dos... Eh, espera. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis... Ya salió un nuevo... El nuevo personaje de Corea, no sé. Seis, siete, ocho, nueve... Diez, once... Doce, trece... Entiendo que esta no cuenta. No, 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 no. Vale, ahora mismo no voy a luchar contra ti. Nueve, 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 nueve. A ver, vamos a decirle... Trece. ¿Solo esto? Vale, pues... Si es tan simple. ¿Quién ha encargado comida para hoy? Fui yo, otra vez. Otra vez. Eh... Paquetes de comida de lujo, de los invasores. Sí, mándamelo. Creo que no tengo bloqueado lo de los links. Vale, no hay nada aquí. La he liado, parda. Vale, vamos a competir con esta. Turu, 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 turu. Aceptamos. Vale, vamos. ¡Ah! ¡Qué rápida! ¡Buah! No puedo ahí, ¿eh? No he podido ahí, güey. A ver... Café, Guardian Tales... A ver, este en Japochino... ¡Uh! ¡Qué chula, ¿no? Parece un poco a Oba. Se parece un poquito a Oba, ¿no? Está guay, está guay, está guay. Mola, mola, la verdad, ¿eh? Vamos a darle... A ver si me concentro... Y lo hago rapidito... Esto... ¡Mierda! Vamos, uno más. ¡Uno más! ¡Uno más! Le he dado, le he dado, le he dado, le he dado. ¡Uh, uh, uh! Es soporte por el logo. Pero algo me llamó la atención del personaje, ¿lo qué? Yo te llamo... Es que está en Japón, no puedo leerlo, tío. No, no me lo sé. ¿Se va a comprar por 600 gemas? ¿En serio? ¡Ah, las... Estas. Vale, nada, nada. La próxima vez seré tan veloz como tus predicciones. No importarán. Su arma tiene un DPS brutalmente alta. Pero será muy lenta. Cuando ponen armas de ese estilo, después lo que pasa muchas veces es que es muy lenta. Dispara muy lentamente. Suele pasar eso, ¿eh? Por aquí nada. Vamos a bajar ya por aquí. Muy bien, todos. No puedo enfatizar más. Lo más importante, el malvado guardián máscara a los inocentes. Son improvisaciones. Tal, Milu, concéntrate en mostrarle la maldad a los guardianes. ¡Listos! ¡Acción! ¿Qué está pasando? ¡Ayudadnos! Vamos ahí. Plano de la estrella... Vale, 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 vale. Y se pira. ¡Toma! ¡Corte! Tiene un DPS... No necesariamente. Pero le gana por mil a... A todas las cestas. Barry, Mille y Noxia. Oye, pues estará muy rota. Estará muy rota, la verdad. A ver, vamos primero a por estas moneditas. Activamos este botoncito, por si tenemos que volver por ahí. Y nos vamos hacia el otro lado. ¡Ah! No puedo. No puedo hablar con nadie. No veo aquí nada... Raro. Y los de arriba me pareció que la cámara brillaba mucho. Pero igual eran cosas mías. Pensé que había ahí un token, ¿eh? Un token, un... Ya me entendéis, un trozo astral. Vamos con esto, vamos con esto. ¿Tienes envidia? ¿Envidia de Milu? No, no, eso no es. No niegues esa emoción. Es parte de lo que necesita para... Lo que necesita... Estar entre los grandes, más grandes. No pienses. Siéntelo. Ya verás. Y el soporte. Eso me llama la atención. A ver. Claro, necesitará un tanquecillo. Y él da ahí soporte. Necesito de más en un invasor. Vale. Tenemos compañía. Agente T. Aquí vamos de nuevo. Muy bien. Mira aquí... Y nos borra. Gracias. 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 No está mal, por favor No reclutes a la otra alma Para este pésimo empleo, joven Nos encontraremos de nuevo Vale, he conseguido un orbe Bastante, bastante, sí A ver, el que tenga mucho daño Yo creo que Tiene algo que ver El que sea soporte y que tenga mucho daño Por ejemplo, un Garan Tiene bastante daño, tiene poca vida Tendrá poca vida, entiendo Siento que alguien me observa Tal vez, ¿y esta qué? ¡Ah, Milu! Me he colado aquí para encontrarte Me he topado con estos invasores Debe ser el rotador Con tantas grabaciones, llévate esto Una botellita de agua mineral Me darán dos historias extras, eso mola Eso mola Aún tengo mucho que hacer Pero mola Seguiré vigilándolos Desde la trastienda, vale No, no, no No quiero ir por aquí todavía Si tengo que ir por aquí Todavía no Vamos para la parte de abajo Ah, que no hay camino aquí Vale Y aquí no me había dejado nada Así que Yo aún tengo historias por terminar Esto, por ejemplo Yo no lo había jugado Y resulta que salió el verano pasado Pensé que ayer lo habían metido nuevo Y me hacía muy agollón de gracia La verdad, no te lo voy a negar El daño de ella No estoy seguro Pero La que tiene más daño Es la ex Pues seguro A ver, me dejará No me deja Date prisa Vale, amigo Vale, no tengo nadie Con quien hablar Parece Uy, hay luchita Esta escena Importante mostrar la voluntad Incabrantable del invasor ¿Lo tiene el Sol Jim? Lo tiene Entonces listos A ver Acción Vamos a dejarla ahí Que ruede un poquito Y otra vez Muerta Este evento En el que estoy haciendo yo No es raro Mola, tío A mí me mola muchísimo Hace referencia A un montón de películas Y películas que he visto Mataste a mi padre No Yo soy tu padre ¿Cómo puede servirle al padre Desde el principio? ¿Ya tiraste las...? Sí, ya tiré No me tocó nada Pero ni personaje nuevo Ni nada Ya todos los que tenía Y le di sin querer La verdad Y corten Chapo Muy bien Muy bien Muy bien Seguid se reforzando Impecable Hice dejar tal Sí, director Prepárate Guardián Se va Pero también es una mierda Que me den las 10 gratis Y no me toquen nada ¡Uh! El director Soy tu padre Me encantó esa línea Si alguna vez Alguna película Puedo usar esa frase Pues claro Esto es en referencia Al director Al... Aquí suena Hay algo diferente A ver este ¿Es figurante Antes? En fin Decidí confiar en el director De inversión Pero me he sometido A una cirugía Pero aquella teatán De allí Ta 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 Podría recuperarlo Y ella no estuviera ¿Puedo pedirte un favor? ¿Ves esa silla de ahí? Sí Atrae A la teatán A la silla Cierra la puerta Y enciérrala Te recompensaré Si recupero mi papel Entendido ¿Qué pasa? Nicole quiere verte Nicole Venga entonces Como este Que original Aquí viene esto Abrid ¿Será cosa de Nicole? No No sabía que Nicole Quería mi papel Peligroso de la muerte Aceptado Si no fuera por mis deudas ¿Y no me das nada? Yo tenía ahorrados Para otros dos Me ganó la tentación Y tiré todas Haces bien Un niño de tres años Traen una historia Te recompensaré Una problema de ti Vale Pues creo que he conseguido Todos los estos ¿No? Teatán por aquí Soy yo aquí Habré imaginado algo muy diferente En fin No importa Ahora firma aquí Es que es inevitable El tirarlo Muy bien En marcha Vale Cogemos esto Y creo que Firmante Nicole Creo que con esto Ya me tendrán que aparecer Las seis Que Me hacen falta Hoy las cuatro Pues ahora solo dos Tendrán que estar por aquí Ahí están En fin Gran final Donde el Jhin destruye El mal Después de sus largos Conflitos Esta es la última escena Así que Vosotros dos Listos Ahora se pondrá Nivel 100 O algo así Nivel 74 Y me mata No le bajo la vida ¿No? Ganar esta Va a ser complicada ¿No? Y ella me saca Ocho mil De una Y yo le voy quitando De una en una Se supone que no le tengo Que ganar ¿No? Es que ni de broma Le gano Es que de uno en uno Ni de broma No voy a estar aquí Ocho horas ¿Alguien le habrá ganado? Va, voy a pasar Que me mate Un momento Un momento Este arma es real Milu ¿Estás bien? Director ¿Qué significa esto? Culminante de nuestra historia Eugene Mate a esa persona De los guardianes De verdad ¿Qué? Imagínate que esta persona De los guardianes Sangrando y agonizando El público se volverá Loco Tú serás la dueña De esta escena apoteósica Recuerda La envidia que sentiste ¿Quieres ser la mejor? Entonces mata ¿Mata a quienes representan Los guardianes? ¿Alguien con mucho tiempo libre? Pues seguro Porque no viene a cuento El ganarle No, tendrá una habilidad De recuperarse Cuando le queda todo O algo así Alguien que interprete Debe llevar alegría A la audiencia El ir y torturar A los personajes Eso no es interpretar Pensé que tenías Lo que hay que tener Así que Estás en la lista negra Ni sueño ni siquiera Con seguir trabajando En tal No me deja pasar por ahí Aquí arriba tampoco Vale, tengo que tirarlo Por allí Qué guapo Director Melú Que has arrojado Al rededor Estaba permitido A vosotros Asquerosos humanos Dan un golpe Despedidos Despedidos Fuera de aquí No Me faltan esas dos Me va a tocar Entrar por esas dos Moneditas Y muchos más Vale Cancelada Me descojono Vale Me toca entrar Tan solo por esas dos Moneditas Que no ha tenido Opción Anda Mira Guardian Story Esta es nueva Vamos a entrar Un momento Conseguimos esas dos Y Oye Esto ya está Abierto Así que Rapiditamente Vamos a por eso Me tocará Ir para arriba Porque esto no está abierto Venga 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 Loco Vale Pues hechito Ya que estamos Salgo por aquí Me mola Me molan Las historias Tengo para otra Pero no sé si tengo Para muchos más La verdad Yo esto no lo había hecho Es que No sé cuántas hay Pero si me lo ponen ahora Entiendo que han ampliado Yo Esto lo vi que Alguien lo subió El verano pasado 120 pulgadas Todavía en 36 plazos Eh Oye Siempre he soñado Con ser protagonista Principal Acercame tanto Ese sueño Debe haberme Escandilado El equipo Va muy bien Ya tengo A Oba Que le estoy rompiendo El límite Vale Y estoy ahora Con Noxia Farmeando a Noxia ¿Seguro que estás De acuerdo Con esto? Si Seguro Abriéndome el camino Por mi mismo Eso es lo que quiero De objetos Pues necesito Mejores objetos Pero bueno Los voy Mejorando Los que le he puesto Al equipo Se los voy mejorando Pero dejadme que os recuerde Estamos arruinados Sin un solo céntimo En nuestros bolsillos Estamos acabados No hay esperanza Las cosas estaban Igual de mal Cuando Nicole se fue Se nos ocurrirá algo Pero ni siquiera Tenemos el dinero Para un guión ¿Qué os parece Una historia En la que los simios Conquistan el mundo? Tal vez Hora de indagar En la profundidad humana Rogamos al director Invasor Por misericordia No Vamos al segundo ¿Me estás asustando? Contrólate A ver si me da La opción De los simios Esperad Si Lo tengo ¿Qué? ¿Qué es? Eso es Vale Ahora vamos a coger Todo lo Vale Por aquí Parece que Nada El equipo principal Bueno Aquí es En vez de A Kayuki Meter Nóxia Y quiero ya pasarme El mundo 10 El que he empezado Para tener Más personajes Y luego Intentar el mundo 11 Que no Contaba con solo Una fase Y Ya está Que nos Desilusione Mucho Aquí ha nacido La primera película La filmación Es bajo presupuesto De mi pan Vale Es mi pan de cada día Hacer películas Sobre vosotros Los guardianes Brillante Tengo que Conceder Concedérselo Concedérselo A Eugene También Debo agradecer A sus amigos Por ayudar ¿Quieres ponerte el disfraz? Lo accede Pero si Y voy Y voy Guay Vamos a ver Estas son historias Que todos Los que estéis aquí Haré que pueda Volver Para cumplir Miradme A ver Pasado ¿Estáis listos? Tengo buenas Vibraciones Buena vibra Empezad a grabar Vamos Turuturum Excelente Buen trabajo Camaradas Se descansen Como guardianes Es vuestro deber Proteger a Canterbury ¿Seguís mejorando? Tenemos unas nuevas Incorporaciones Que han pasado Los exámenes Paso al frente Guardián principal ¡Corten! ¡Qué actuación! ¡Qué actuación! ¡Oh! Increíble Vosotros Me hacéis volar Bien hecho gente ¿Se ha acabado? Dame Dame ese trozo astral No esperaba menos de ti ¡Qué fácil tío! No hay que hacer nada Para este trozo astral Filmar historia Dejanos fuera Yo desaprobo Dani Hambre Es posible Vete antes De quedar Vale Vamos a coger esto Por esto es lo que Tenemos Debería haber De alguna manera ¿Eh? Vale Pues ya voy Ponme el disfraz Y dejo a mis compañeros Fuera Vale No puedo coger Si hay algo más ¿Recibiste el impacto De... Venga Vamos para allá Vamos para allá Uy, 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 uy Empecé hasta a grabar Ahí se me ha bugueado ¿No? ¡Acción! Con calma Con calmita Con calmita Entiendo que me Tengo que librarme Durante 8 segundos más Ya veis que sin correr Nos hacemos guay ¡No! ¡Venga ya! ¡Venga ya! ¡Corten! ¡Bien hecho, gente! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Y sin correr! Escribir Escribir Tantas balas Mérito ¿Quieres probar? ¡Desafía! Hay que hacerlo con cuidadito ¡Ja! ¡Conseguido! ¡Dame mierda! Eres como yo mismo En los tiempos fantásticos Vale Al siguiente escenario ¡Mago oscuro! ¿Será Gandalf ¿Será Gandalf? No Gandalf Era mago No hagas nada Vale No me deja ir Quiero ver si hay moneditas Tío No me quiero No me quiero perder Nada Qué guapo Este traje Tío Qué guapo Qué guapo Qué guapo Te estaba esperando Creo que estamos Todos preparados ¡Uuuu! El cable Está en malas condiciones Así que tendrás que Quilurarte por tu cuenta Acción Princesa Cubríos Tenemos que evacuar Primero a la gente De Canterbury ¡Corten! He estado bien Qué adorable Una película Tener un villano poderoso Como Eh, pero Ah ¿Y cómo entro yo ahí? Y aquí Vale 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 Ninguna sorpresita Más Esta cámara Siempre causa Algunos problemas Si no recuerdo mal Regal Regalan el traje Uh, pues estaría Bastante chido La verdad Vale Esto No nos Deja nada Y este Tampoco Pues no sé Si me he dejado Algo No sé si En nosotros En los En los otros Escenarios Me he dejado Alguna monedita Detrás Del este Y ahora Siempre le doy A esta chica Y no Quiero Vale Pareció Un poco Tranquilo ¿Pasa algo Malo? Vamos A cambiarnos Vamos Vamos a ver Si Si no Es esto Vale Sabía yo Que aquí había algo Y nos faltan Dos más Ahí no puedo pasar Ahí tampoco Vamos a darle Al director Y vamos a grabar Tendrás que disparar A todos Es bastante potente Así que No te sorprendas Desafío final No prenderás fuego Como la última vez Así que No Empezar a grabar Me faltarán Dos monedas Tío Que rabia Huele a alguna basura Acción Pero a quien Tengo que disparar Ah Tengo que aguantar Ah Que tengo que dirigirlo ¿Qué? ¿Por qué? Es que no entiendo Ah Vale Ya entiendo Cómo se dispara Uf Eh ¿Por qué ahí arriba? Tío Mierda Tío ¿Por qué se ve Que se estaba apuntando Como hacia abajo? No lo pillo Corten Tengo que volverlo a hacer Vale Al principio No lo pillaba Y después Uf Mierda La más fácil Se supone que es esta Al lado Vale 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 Algo ha salido volando Ha sido demasiado potente Se han metido Los actores Vale Me faltan dos tokens ¿Eh? Me faltan dos tokens Y Vale Un token aquí Mis tías Se han atrapar Mosquitos En el aire Me nada Aparece Dale Vale Desafío Uf Mierda Venga Venga ya Lo voy a palmar ¿Eh? Pero ¿por qué se me va Para abajo? No lo pillo No lo pillo Tío Me cuesta Me cuesta Me cuesta Nada Ya está Palmao Voy a disparar Y disparamos Voy a intentarlo De nuevo Y Una Ahora se va a disparar Solo ¿Verdad? Oh Que mal Mierda Me ha precipitado Fuck my life Que mal Que mal Que mal Que mal Me vine arriba Pensando que era fácil Pero no ¿Eh? No Más para arriba Más para arriba A ver A ver No tío Venga ya Nada Esto se me va A disparar Solo Una ¿Nemasiado Grande Y por eso Chocó? Mierda 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 No te precipites Hombre No Porque se fue Tan para arriba Tío Me parece Que va un poco Aleatorio Esto ¿Eh? ¿Por qué Poquito Tío No soy capaz De darle Dos veces Tío Uno Uno No Que rabia Ese le tuvo que haber dao Ese le tenía que haber dao Ay Que rabia Eh Venga ya Tío Me está entongando Eh Otra vez Y el último Me ha precipitado Me ha precipitado Iiii Que rabia Tío Me ha precipitado Me ha precipitado Pulsando esto Y choca Que no el chocas Eh Vale Me ha precipitado Oh Mamá Porque poquito Eh Vale Al fin Tío Lo que me ha costado Vale Me quedan Dos moneditas Al siguiente escenario Oh Aún hay Aún hay Eh El rodaje De Guardian Story Llamando mucho la atención En Face Break Eugene Para nuestra entrevista Atención Recibiendo Queda Completar la película Todo el trabajo duro Nuestro Gran equipo Ha tenido Echo En el público Los guardianes Jugaron Un gran papel Sobre todo La gente La gente Que ha sido El tema central De la película Y ahora mismo Recibimos noticias De Face Break Tenemos muchos comentarios Sobre ti Con alguno De Con Alguien del Guardian en particular Podría Podría ser un recuento Romántico Va a ser que no Vamos a coger esto No puedo ir Esta será para ir Para tal Aguanto un poco Ya casi está Baño Baño Podría ser Esto Vale Nos Metemos aquí Procedemos Y nos queda solo Un Trozo astral Eh Un trocito astral Que igual podemos Conseguir De casualidad En este De aquí Y nada Viene la espada Vamos Me podría Dar algo cheto Esto Rodajes finales Siempre me emocionan Lo he hecho muchas veces No es así Pero nunca me acostumbré A este sentimiento Hmm Eh Chicos Ya ha empezado Se está poniendo a llorar Otra vez Ah ya Déjame ver Estamos aquí Por ti Eh ¿Por qué te preocupas? Ahora Cinco de oro Ah Ay lágrimas Mal Por el oro Gratis Vosotros Cabrones Ah Vamos 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 Si no fuera por ti Bale Habría renunciado A convertirme en actriz Veamos hasta Esto hasta el final Empezamos a rodar Oh La espadita Espada de campeón Para derrotar A los invasores Tu espada Se ve tan frágil Sé una buena chica Y entrégate Aria de los guardianes Nunca se da por vencido Eh Tengo que ganarle Tengo que ganarle Me quita poco Tengo que ganarle Porque yo le quito más a ella Que ella a mi Aunque Una peli de verdad Debería ganar el bueno Me quita muy poco Debería Quedarme quieto Este es el final Del reino Oye Principiante Tienes que volver A levantarte Vamos colega El valor De los guardianes No se doblará Fácilmente Sigue siendo fuerte ¡Pum! Saca la calaca ¡Corten! ¡Bien hecho gente! ¡Bien hecho! ¡Bue! Bail director Eugene Guardian Mago oscuro Yo Tres amistades Guardian star Y fotogramas Calificación en taquilla Ni sale Ni sale Ni sale Me mola Me molan Las stories Estas No se si hay alguna más Lo desconozco Si ¿Cuanto piden? Uuuu Casi no lo tengo Tío Vale Pues voy No voy a hacer grieta Es que Por experiencia No me No me compensa Necesito Vale Entonces Vamos aquí Libro Esto que Le hemos ganado Así que subimos esto Un poquito más Vale Recolectamos esto Tengo algo que Pidan poco De pago No lo sé No lo sé No No tengo nada Para Esto De Menos de 60 60 No hay ninguno De 45 Se ve que no Se ve que no tengo Ninguno De 45 Mil Si Tengo esto De 45 mil Perfecto Vale Pues voy A hacer el mundo 10 Tengo aquí Varias cositas Por pasar Y yo creo que Bastante guay Para conseguir Todo Vale Aquí atrás No había nada ¿No? Ninguna Sorpresita Ah Estoy con Akashuki No estoy con Noxia Mal Porque esta No aguanta una mierda Ves Ya murió Tío Que este suelo Llegar al final No hay Grandes Aventuras Ni grandes cosas Vamos a Matar al Que recupera La vida De sus Colegas Vamos allá Vamos allá Vale 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 Tú Muérete Es que solo puedo matarle yo A estos dos Porque tienen el escudito Nos curamos Porque la Kayuki También murió Estamos a Apaposteados Joder El asesino Invasor Tienes más vida Que mi tío Que toca un poco La gaita Venga, muerto No sé por qué tengo puesta la kayuki, la verdad No os voy a negar Que se mueran Que muera el invasor Que el sacerdote, tío Es lo que más me interesa a mí Ahí está Ahí está, viendo pasar el tiempo El invasor real Vale, vale, vale Nada, ya está hecho No murió ¿Por qué no murió? Vi mal, ¿eh? Porque pensé que tenía mucha menos vida No, tiene gran complicación esto, ¿no? Lo que no entiendo De la complicación de que se me apaguen los cascos constantemente, tío Vale, aquí no tengo que conseguir nada Ni nada Así que vamos a ir para adelante A luchar No sé por qué hay solo dos Aparecerán ahora más, entiendo No vamos a gastar lo de Garam ¿Qué os decía yo? ¿Qué os decía yo? Buah, 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 buah Esto ha sido salvaje, ¿eh? Todos aquí Que se acumulen Fua, chaval Fua, chaval Pero esto es impresionante No me dejan hacer mi ataque, tío Porque me atacan constantemente Sobrevivir Nivel 73 Que se desangren ahí un poquito todos Y me han matado a Garam Fua, muerte y destrucción, ¿eh? Increíble ahora Curanos, curanos Garancito Mátale, mátale Y es que la Kayuki No, no sirve para pinchar Nada, ¿eh? Ahí estamos Muérete Muérete Amigo mío Vale Eso se van desangrando Es lo bueno Que si me dejan hacer esto Se van desangrando ellos Ay, mierda Lo tenía que haber dado en horizontal Vale Mientras no mueran mis compañeros Pero si me vaya curando la Oba Todo bien Uno muerto Uno muerto Otro muerto Me voy curando Vale No le están haciendo estos nada Porque tienen el escudito Ahí Te desangras un poquito Que amigo Asesino invasor Te tienes que morir ya 800 Y este le queda aún bastante Le queda aún bastante vida Vale La Kayuki no sirve para nada Necesito Aminoxia No sé en qué momento Oh, mama Si es que hay curanderos Guerreros de estos A falta de uno Hay dos Mínimo Buah, 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 buah Estoy encerrado Estoy encerrado Me las prometía yo Muy felices, ¿eh? No, no me cortéis mi ataque Chicos No me cortéis mi ataque Ya han muerto todos Menos yo Vamos a tratar de matar Otro curandero guerrero Antes de que nos funen Vamos a revivir ¿Dónde estoy? No sé dónde estoy Aquí Vale Es que la Kayuki Yo no sé si la tengo Incluso con todos los objetos Bien, ¿eh? Que se desangren Aquí Bien Tienen muchísima vida No, no Me encerraron Vale Solo quedamos a Uba Y yo Y al caballerete Creo que le mataba A todos los curanderos Así que guay Eh, gigantón ¿Dónde vas tú? Desangrate Cúrame a Aoba Y ya con esto Venga Entre Aoba y yo Ya Perfecto Se van desangrando No hay quien les cure Aoba va Yendo al de atrás Me golpean Pero da igual Me curo Con Aoba Aoki Toda la vida No quiero dejarles Momento De pensar Ahí está Este puede morir Medianamente Rápido 15.000 A ver El de atrás Ya se puede morir ¿No? Le estoy dando ahí De lo lindo Vale Muerto Y ya solo queda uno Ya está Ya está Ya está Vale 13.000 Le bajamos a 1.000 Y listo No creo que me quedan Muchos más Ahí está Vale Se abre otro Pero vamos A las misióncitas De aquí Vamos a cambiar Vamos a poner A Noxia Aquí está Mi equipito Y listo Aquí Solo tengo Que conseguir El cofrecito Y perfecto Oh Casi Ahí está Vale 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 Vamos aquí Perfecto Muertecillo Muerte y destrucción Perfecto Aquí no tengo Nada que conseguir Rompete Que te rompas Que te rompas Que te rompas Venga Y nos tiene que golpear He venido A darte una mano De verdad Gracias a ti Puedo usar la máquina Expendedora Toma golpe Le da una pócima Mágica Me pondré Mejor Volveré A tener fortuna Y correr Contra ti Una vez más Claro que sí Claro que sí Güey Una Dos Tres veces más Lo que haga falta Señorita Te crecen las piernas ¿O no? He estado huyendo Todo De todo Pelito Ahora Milu Ha vuelto Turu 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 Porque soy Contra centella Claro que sí Amiga Eh tú Detente Gamberra De De rojo Anda que Me pongo de mala Hostia Si te pillo Te tiraré Por el acantilado De los tornados A ver Que pasa Detente Pero ¿Por dónde tengo Que saltar? ¿A dónde se ha metido? Puñete la Gamberra De rojo Como me molaría Encontrármela Si es que soy Contra centella Tío Nunca me lo imaginaría Las medicinas Vistas de la Máquina Vendedora Soy Contra centella Rodante Las conseguí Quiero decir Contra centella A ver Vamos primero Para aquí No No hay caminito No Parecía que había caminito Pero no Nada Bastante Easy Por aquí No puedo Por aquí Si ¡Joy! Esto no lo podré Claro Vale Conseguidito Curioso Curioso Es complicado Es complicado Nada Que rabia A ver Si el El otro lado Aguanta un poco más Si Esta vez Si Esta vez Si Esta vez Si Esta vez Si Lo logramos Y aquí Estábamos Jejeje A ver ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué no funciona? Hombre No lo pretenderás Que funcione Así ya De primeras He vuelto Diez años Después Oye Oye ¿A que si? También puedes Curarme las piernas ¿A que si? Pero ¿Qué te crees que soy yo? ¿Qué se cree que soy yo? Este Esta Mejor dicho Corred A la vez Por mí Por fin Permíteme Que vuelva a correr Lo siento Lo siento Se me habrá ido A la olla Oh mamá He sido corta Pero gracias Déjame Pobrecita Pero esto no es Lo que Código de evolución Voy a darle Varias veces No es el mismo código Pero Tiene un algo brillante Que No sé Ah vale Está aquí el cofre Está aquí el cofre Que me toca Que me toca Que me toca Que me toca Experiencia y oro Oh Yo quería un objeto Yo quería un objeto No sé vosotros Una espadita O algo así Fase completada Vale Tum 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 Vale ¿Qué más? Mira 10 cafecitos más Que Logramos aquí Vamos a por esto De hecho Esperad un momento Porque igual puedo Romper el límite No Me queda Me queda Me queda Me queda Para poder romper Pero el límite Aún me queda Vamos a por esto Personas que desaparecen Aquí estás camarada Hay personas que han desaparecido Ahí abajo Démonos prisa Según el sospechoso Camarada ¿Eres feliz ahora? Mandrogao ¿Eh? Ahora ¡Despierta! Peque ¿Cómo te atreves a roncar Frente a la reina ¿What? No pasa nada Seguro que Al final de tu día Hay una ricura Que espera por ti Es hora de despertar E ir a su encuentro ¿Viene la princesa Con nosotros? Milu La reina Está por allí No puedo A ver Hago la animación Y tal Pero no A ver esta A ver esta Te he echado de menos Milu Gracias amiga Yo también te he echado de menos A ti Dame un abrazo Me han puesto a dormir Oye Te he dicho que tengas cuidado No puedes dejar De recordármelo De todos modos No me voy a despertar Te he dicho que tengas cuidado ¡Ay porras! ¿Dónde está la princesa? ¿Dónde está la princesa? La princesa Venga ¿Por qué buscas aquí a la princesa? Nos ponemos a dormir El problema resuelto Toma golpe Cualquier cosa que desees Cierra los ojos Y la verás Recuéstate y ya Vale Por aquí no puedo ir Ninguno de estos puedo hablar No hay musiquita No se mueven estos objetos Y ahora sí que hay música Mira con esta sí que puedo hablar Nos responde Parece que disfruta de un sueño ¡Eh! ¡Oh mamá! Ahí hay un este ¡No tío! Pero ¿Llegas hasta ahí? A ver Vamos a esperar aquí Me la he jugado ahí A ver qué dice esto Depósito de billetes verdes ¿Y aquí no puedo hacer nada? ¿Y cómo salto yo aquí? ¿Y cómo salto yo aquí? No tengo opción de saltar ¿Y cómo hago yo esto? ¿Y cómo hago yo esto? Es que si me paso por ahí Me pillan No lo pillo Me falta algo por ver Por escoger Si me hago daño con esto Me hago daño No me despierto Pero es que no sé cómo hacer Tío No puedo golpear este No puedo golpear este No puedo meterme en el No puedo hacer nada aquí Depósito de antídoto Ah, hay un montón Recógelo Vale Vale Pero no me lo quiero tomar Y este Recógelo Pero no me lo quiero tomar ¿Por qué me lo tengo que tomar? Vale Vale Ahora sí que sí Parece que disfruto De un dulce sueño Vale Tengo sueñito Dormes bien mi niño Mami te seguirá Pronto Depósito Depósito de recuerdos A ver Armas robadas Armas robadas Vale Vale, vale, vale Vale, recargo esto Y les doy así Zasca, 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 zasca la trasca Vale, 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 vale No responde No responde Chegealo, tal Sí señora Vale, pero no va a ir para ahí Vamos a intentar matar a todos los otros Que quiero a mi cofrecito Que quiero a mi cofrecito Venga, venga, muerte Vale, vale, vale Perfecto Ahí está, ahí está, ahí está Vale Ahora sí que sí Uh, vaya espadita, ¿no? Espada, dos manos, azul Hay un montón de antíotos Vamos a recoger Pero es que me lo tomo Cada vez me lo tomo, tío Vale, vale, vale Echito, echito, echito Por acá Seguimos por aquí Eh, 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 eh Que no contaba yo con esta lucha Pensé que eran colegas Contaba yo con que eran colegas Tío, qué mal Si es que aquí nadie es colega, tío Aquí nadie es colega Disfrutad de un sueño Disfrutad de un dulce sueño Matamos a este Este viene Este viene Este viene Pero se va a morir Pero vamos Disfrutad de un dulce sueño Este también Vale, vale, vale Otro que disfruta De dulces sueños Podría hacerlo sin luchar Yo creo, ¿eh? Pero mola Ay, cariño Me he esperado de tanto Cactus Especial Estoy llena Poppy, es Poppy No me han tirado también He echado de menos Vale No dicen nada especial Camaradas Llegadas de aquí Alucinante No te pases con ellos No te preocupes Camarada Lo pongo a dormir El dulce sueños Es una inevitable muerte No He echado Mano de las medicinas Para ponerla a dormir Sin rasguño Pero no le sabrá He hecho daño La princesa Hace todo lo posible Pero ya la hemos perdido No estamos quedando Sin alimentos Sin medicinas Uh Inumerosos Caen picada Invasores Solo nos rodean Si no podemos Cambiar lo inevitable A menos Démosle ¿Eh? Toda la oportunidad De morir En felicidad A propósito Camarada Podría liberar Todo tu dolor En miseria Use Oh No me hace daño ¿Por qué no me hace daño? Porque le ataco Cuerpo a cuerpo No lo entiendo No me está bajando Ni un PS Voy a seguir haciendo esto Voy a seguir haciéndole Lo mismo Vale No me ha bajado Ni un PS Así que Yo me voy a Mantener en mis 13 Sigue muriendo Así que Me manda al aire Pero que me da Un poquito igual ¿Sabes? Lo que te quiero De decir ¿Verdad? No me voy a mantener así De vez en cuando Le doy al otro Compruebo Si tal Si va todo bien Que parece que sí Así que genial Le quedan 13.000 12.000 10.000 Vale 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 Venga Vamos a darle esto último Igual el otro No Vale Le conseguimos Vencer Has ganado ¿Quieres que se detenga La terapia de sueños? Te lo juro He llegado a mi límite Una vez Lo despiste Deten la terapia de sueños ¿Verdad? ¿Verdad crees que vale la pena Vivir en esta realidad? Sí Entonces veamos ¿Dónde estoy? Esto no tiene Que ser un sueño No Esta es bastante mal Despierta Despierta Esto no puede ser El mundo real Bueno ¿Qué te parece? Pues me parece que La vida real Es una mierda Pero Voy a salvar a todos Aquí no pintas nada ¿A que no? Vale Parece que hay como Un huequito Aquí Pero no Quiero mi cofre La cosa es que Camarada Hasta yo misma Recibí terapia de sueños En mis sueños Tú volvías a Heven Igual que de hoy Milagrosamente Solucionabas Todos los problemas Camarada ¿De verdad Eres tú? ¿Será la felicidad De Heven Igual de nuevo Como tal De haber hecho Algo malo Camarada Muchísimas gracias Por volver Yuse Yuse Despierta Completada Pero Me falta Mi cofrecito ¿No? Aquí está Mi cofrecito Vale 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 Nos llevamos Ahí un martillito Y Vamos a Salir ya de aquí Creo que no he conseguido Todavía lo suficiente Vale Fase completada Y por ahora Vamos bastante bien A ver Recibimos esto Y ¿Cuántos me quedan aquí? Y No llego a los 10.000 Venga Farmeo un poquito En En el evento Grieta Pero no Vamos a farmear Rápidamente Pero no aquí Vamos a farmear En esta grieta Porque O aquí O puedo hacer esto Ya directamente Vamos a hacer esto Y Quizá Garam No era la mejor elección En este caso Pero bueno Vamos a por todas Vamos a hacer esto Rapidísimamente A ver si No sé si esto me da De Lo de las Películas No os voy a engañar No lo sé Estaría bastante bien A ver Matamos estos Rápido Y nos queda el último 8 segundos 7 6 5 4 3 2 1 Y lo conseguimos 3 estrellitas Que nos llevamos Vale 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 Que nos viene muy bien Nos viene muy bien A ver Carga Que te carga Hola Respóndeme Amigo 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 Tío ¿Por qué? ¿Por qué te bloqueas ahora? Es que no 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 lo entiendo No os voy a engañar No lo entiendo Se ha perdido la conexión Me echará del juego Voy a cerrar un momento El juego Yo creo No sé Qué ha pasado La verdad No sé qué ha pasado Sinceramente Lo estoy abriendo Esto A ver La cartita No sé yo Si se me ha guardado Lo otro Vale A ver Héroe no Tío Aventura Grieta Despertar Me quedan dos Vale Vamos a hacerlo En un momento Rapidito Vale Ahí estamos Les golpeamos A los tres Que eso es Muy importante Ahí está Vale Ellos matan al otro Siete segundos No Esta vez no consigo Esta vez no Me da a mí Que esta vez No va a ser posible Uff No sé Sí Sí que lo hemos conseguido Sí que lo hemos conseguido Te dan pocas piedras De esto Enseguida necesitas más Y parece que sí que me dio No me he fijado En el número Pero serán unas 100 Supongo Vamos ahí Vamos ahí Vamos ahí Me pica la espalda Ahí está Vale Ellos ya han roto El otro Vamos aquí Yo estoy encargándome De estos dos Vamos a aguantar Esto Roto Vamos a romper este Lo logramos Vale Lo logramos Salimos Y Que me dio 180 Pues igual Sí que ya me da Igual sí que me da Para ir a la A la Elas de una vez Mira Conseguimos Efectivamente Zarcillo Codicioso No sé A quién le puede venir bien Venga Será lo último Que hago esto Que me tendré que ir A comer Uy Auba no es buena Aquí eh Vamos a ver El despertar De auba Lo tengo bastante Bastante completito Vamos a ver No tengo de esto He conseguido Verdes Pues vamos a ver Aquí verde Verde Y verde Creo que me dieron Algún azul A ver si arriba Mira Aquí verde Y ya no puedo más verdes ¿Verdad? No puedo más verdes Y me faltan aquí Me faltan azules Vale Pues si eso Mañana Ya veis que me queda Poquito de completar De auba Más lo que haga El despertar Así que Bastante Bastante guay Vale Y creo que Tenemos otro Para mejorar Esto Efectivamente Nos da seis Nivelcitos Que nos van a ayudar Un poquito más Yo se los doy todos Y vamos a entrar Vamos a entrar Vamos a entrar aquí Y va a ser la última misión Que haga por hoy El estreno Empieza el estreno Que nervios El estreno Después de todo Es una película De bajo presupuesto Vale No te preocupes demasiado Todos hemos hecho Lo mejor que hemos podido Claro Lo hemos hecho De perlas El guion Puesto en una escena Bastante artística También Los invasores Uuuu Los invasores Me resultan Familiares No son The Invaders Pictures Este no está A punto de comenzar ¿A dónde vas? Necesito hacer Una visita A un lugar Pero Después del espectáculo Vale, entendido Anda, mira Si me Ahora soy esta Eugene tiene una frescura Gracias por lo de Fresca No puedo seguir Para abajo Esta parece que se asusta Pero Enseguida Tal ¿Cuántas veces Tengo que decírtelo? Vale Oh Mucha gente Como era de esperar No hay manera De todas esas bombas Espetáculos estúpidos Venga ya Venga ya Tú eres Este Eugene está aquí Será mejor deshacerse de ella Entonces Vaya locura Esta con la moto Chaval Me habían dicho Que hay más de estas Vale, vale, vale Guardian Story Está a punto De comenzar Eugene ¿Dónde está? Por fin tenemos Una nueva incorporación Un paso al frente El presentante Flamante guardía Esta pesta Bajo presupuesto Reportando Un gran objeto Identificado Que se acerca Fuego hostil Fuego hostil Prefería ver Una película De invader Pictures ¿Quién Compraría Un nuevo Tan barato Hoy en día? Vale, vale, vale Puedo ir para atrás Pero vamos a seguir Para adelante Esta tía que tiene Todo Lo tiene todo Laoyim Tenemos que Hablar Primero la gente De Canterbury A ver Los grafis Son mediocres Pero Es extrañamente Cautivadora Esos invasores Son crueles Es que no sé Si tengo que hablar Con alguien Para El Lord Pero es que Que ataque más Escandaloso Tío La pava esta Que guapo Ataca desde lejos Con la espada Ataca Todo esto ¿Cuántas hay? Pues habrá Cinco O seis La espada Del campeón Derrota a los invasores Blades La espada Luchadora Contra los invasores Un invasor Me ha seguido Este es el final Del reino De Canterbury No No Te rindas Acaba con todos Los invasores Claro que sí Eres de los guardianes Levántate Los gráficos Serán malos Pero gustaros Está gustando Un huevo Está la última bomba Es el espectáculo Es el esmenar Date prisa Vale Conseguimos todo esto Hay ahí un Ese durmiendo No estoy apenas Porque no me lo cuentan Como sitio Para poder Ir Voy a curarme Por el que dirán Esta vez Es la última A desactivar Oh Oh El de Spiderman Nunca me habías visto antes La bomba es una obra tuya Solo podías soportar El hecho de que No te avanza las películas De clase B Así que prepárate A un glorioso Evento Sin embargo Es tan desgraciada No necesito un regalo Así Así Qué lástima Estaba pensando Andártelo yo mismo Director invasor Tampoco tiene mucha vida Venga loca Qué bien lo hace esta Qué bien Puedo desactivar La última bomba Pero tienes tiempo suficiente No me digas Ya casi es la hora No hay tiempo para desactivar Tengo que llevar esto Lo más lejos del cine posible Solo un poco más Solo un poco más Ahora sí Tengo que ponerme Aaaaaa Ha muerto Vaya Ha sido la mejor película Está a otro nivel No puedo creer Que sea una de las primeras Personas en presenciar Esta obra maestra Lo de maestra Lo incluyo Ya No sabía Que los invasores Fueran tan malos Me permite Decir algo A la obra maestra Es hora de entrevistar Donde está Eoyin Deberíamos ir a buscarla ¿Qué es ese ruido? Un terremoto ¿Qué está pasando? Vaya entradita Vaya entradita Que la amiga ¡Ole! ¡Soyin otra vez! ¿Por qué? Si me gusta Estar en estimulante Ella es la mejor 10 de 10 Vale, vale Toda presentación En realidad A ver, a ver, a ver Entonces la siguiente pregunta Para nuestra estrella Ojin Esta producción Suscitó algunas dudas ¿Qué te hizo elegir Esta película A pesar de todo? La gente Que permaneció a mi lado Incluso cuando tomé Malas decisiones Bien, bien, bien El director Bailey Milu Ha tenido Mucho que ver Antes He tenido fe en ello Milu Quiero decirte esto La razón Por la que pude Llegar hasta aquí Ahora Fue gracias a ti Llámame Cuando me Necesites Mi ayuda Vale, vale, vale Solo necesito una cosa El lado De trocitos De chocolate Sin trocitos Bueno Tú ya me Ya lo pillas Vale, vale, vale Este capítulo Ha sido Cortito Ha estado bien Guardian Dentro de una Dentro de una semanita Vale, el desafío Que el 13 de abril Se nos abre Así que Perfecto Lo voy a dejar por aquí No me voy a meter a otra Del mundo 10 Porque me voy a tener que Ir a comer Así que Que luego tengo que trabajar Vamos a dejar Farmeando Cositas Esto que me compensa No sé cuánto tengo Tengo 29.000 No puedo ni comprar Así que Nada Vamos a Farmear Cartitas De Noxia A ver Si tengo una De coliseo Tengo 0 Todavía El camazon Ya lo voy haciendo Yo un poquito Por mi cuenta Sin querer Le di a conclusión Del desafío A un show Así que Nada Ya le Iré dando Yo Por mi cuenta Por ahora Vamos a dejar Farmeando esto Mientras Voy a comer En automático Y Nos Vemos Chiquetes